Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, en las últimas 24 horas se han aplicado 263.819 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 152.315.526 dosis. Del total de personas vacunadas, 91%, que representa 74.236.740, han completado el esquema de vacunación. El 9% restante, equivalente a 8.245.509, cuentan con una dosis en tanto se cumple el lapso requerido para recibir la segunda aplicación. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que Omicron causa síntomas en vía respiratoria alta, como laringe, faringe y tráquea, y hay menos probabilidad de daño en los pulmones. Por ello, el cuadro clínico es más parecido al catarro común. Asimismo, las personas con el esquema primario de vacunación tienen menor probabilidad de daño pulmonar y con mayor razón quien se aplicó el refuerzo, la recuperación ocurre en pocos días. La vacuna produce anticuerpos que fortalecen el sistema inmune y contribuyen a reducir el riesgo de enfermedad grave. Las vacunas son seguras y eficaces. Recuerda, no hay que bajar la guardia. La pandemia aún sigue activa y debemos seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y guardarla a sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.